¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A ver, se está iniciando el juego. ¿Me ha quedado pillado? ¿Me está pasando lo mismo que el otro día? ¿Que se me ha quedado pillado el ordenador o algo? No, pues nada, voy comentando. ¡Eh! Ahí está, vale. ¡Vale! Captura de juego... Y debería salir. Está saliendo. ¡Ah! Ahí está. Vale, perfecto. ¡Ole! ¡Tofuerte que está esto! Vale. ¿Qué tal, gente? Como digo, buenas tardes. Vamos a jugar a este juego, The First Descendant. No tengo ni idea de qué es. Me salió ayer en Steam para hacer la pre-descarga tal no sé qué. He escuchado que es como un Warframe. Y yo estoy jugando últimamente al Warframe. Y es como... ¿Me puede llegar a interesar? A ver qué tal. Políticas... ¿Qué? La típica. Comenzar. No lo sé. Esto salió en un E3 en su momento. En un E3... Bueno, creo que... Salió el año pasado, me suena. Que era como una chica que iba por... Como un río o por el agua o por un mar como muy bajito y tal. Y que iba como flotando por ahí pegándose con bichos. Quiero recordar que era este juego. Y cuando lo vi en su momento dije... Pinta interesante. Oye, bueno... ¡Ah! Va a ir to lento ahora. Va a ir to lento ahora. Porque está haciendo las sombras. Esto tendría que haberlo hecho quizás. Que me acabo de... Acabo de enchufar el ordenador, la verdad. Voy a subir un poco el audio porque está a lo mejor muy bajo esto. Y algo de foto. Sí. Vale. Pues eso. De nuevo, no sé de qué va este juego. Sinceramente. No he visto nada. Solo que creo que escuché que es como tipo un Warframe. A lo mejor un Destiny o algo de eso. Y dije... ¿Es gratis? Oye, vamos a probarlo hoy. Vamos a probarlo y ya está. Que por cierto, va a ser un directo cortito. Voy a ser un... Probarlo a lo mejor... A las cuatro y media me quiero ir. Que quiero ir al gimnasio. A las cuatro y media. Cinco menos cuarto. Todo lo más. Me piro. A no ser que esté como súper enganchado y tal. Y esté súper chulo. Que a lo mejor hago un poco más. Pero lo más probable es que haga un directo así cortito hoy. Y ya está. Que por cierto... Mientras esto se está actualizando. Por cierto, tío. Un momento. Espérate. Te lo he quitado sin querer. Ya no funciona. Vale, sí. Vale. Por cierto. ¿Qué ha pasado? O sea, gente. ¿Qué ha ocurrido? Espera un momento. O sea... Quiero decir... ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿Qué está pasando? Vale. Ahí. I mean... ¿Qué es esto? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Hay que decir. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el último vídeo que he subido? ¿Sabes? De... A Tik Tok. Aquí tienes mi Tik Tok. ¿Vale? Voy subiendo ahí los clips cuando me apetece. Voy subiendo algún otro clip. Los anteriores estuvo un bien. Porque es como el primer clip que subí así de... De las tiradas y tal. La empanadilla. Y yo 4.000 visitas. Que dije... ¡Jolín! Luego el siguiente pilló bastante menos. Pero es que este... O sea... Que vine ayer de trabajar y de repente tenía 14.000 o 13.000. Es como... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! Pues eso... Y ahora está por 16.000. O sea... Gracias. La verdad. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Pauline. O sea... Me sorprendió para... Para bien, obviamente. Pauline. No sé. Me sorprendió un montón. Pero dije... ¿Cómo es posible que esto ha pillado 16.000 visitas, tío? Qué locura es esta, loco. Descendent. Tiene pinta, como digo, de un tipo Warframe. Un Destiny. Veremos. Como digo... Tanto Destiny como Warframe los he jugado. Warframe los sigo jugando a día de hoy. Estoy poco a poco aprendiendo. Y está chulo. Está divertido. Me gusta el Warframe. Es gratis y tiene un montón de contenido. Es una locura. Aunque hay cosas que no me gustan del Warframe. Hay algún ajo trajo sí que no me gusta. La verdad. Pero bueno. Descendent. Descendent. Bueno, pero no tengo ni idea de qué va esto, la verdad. Estoy dejando la cinemática más que nada también porque a lo mejor están todavía las sombras por ahí cargando y tal, eh. Ya te digo. Vale, The First Descendent. No sé de qué va. Voy a bajarle un poco el audio porque está un poco fuerte. Todavía no he podido entrar en opciones. Así que... Se ve bien el juego, ¿no? Se ve bastante bien el juego, ¿no? Ahora tengo que elegir al personaje. ¡Ojo! Podemos ser un robot, ¡to guapo! ¿El pibe, la piba o el robot? El robot me llama, tío. A ver. Hay... Biesa. Consulta desde cada descendiente antes de elegirlo. El que seleccione se convertirá en tu primer descendiente. Después podrás reunir ki de descendientes y jugar con distintos personajes. Se le dijo, a ver. Esta que me da. ¡Ah! Que son diferentes cada uno. Pensaba que era como tal. A ver. Una experta en aplicar desventajas que usa el frío a su voluntad. El frío va a congelar a los enemigos y libera ataques dolorosos como cuchillas heladas mientras serpentea entre ellos. Por cierto, va lento el juego, eh. O sea, tengo que entrar en opciones y tal y bajarlo esto. A lo mejor estoy jugando a dos casas a tope. Y quizás no. A ver. ¡Pum! Lanza ahí una... Una de esta. Una nova de escarcha. Vale. Una ola de frío. Ventisca. Que es poner ahí un... ¿Eh? Y la pasiva. Al utilizar una habilidad para que el enemigo entre en una fase de efecto inmovilizador, crea una esfera de hielo que vuela alrededor. La esfera de hielo que se crea vuela hacia el enemigo, causando daño al golpearle y inflige daño a los enemigos cercanos. Vale. Alcanza el enemigo. El efecto disminuye la velocidad de la fase. Vale. Tiene... Tiene esto. PS, valor máximo de escudo, recuperación fuera de combate, tal, tal, tal. Vale. Esta es de hielo. No tengo todavía opciones. Esta esfera de fuego. Bueno, sí, sí. Fuego. Lanzo una granada entre el enemigo. Pagata. Vale. Me gusta ya un poco más. Ya solo el hecho de que lances una granada y tal está guay. Obtiene sobre en calentamiento. Inflige daño porque madura a los enemigos dañados. Uh, eso me gusta. Meter... Meter... Como este sea veneno o electricidad, me lo pillo, yo creo. Supongo que sea electricidad. A lo mejor encadena los rayos o algo de eso. Lanzo una granada de tracción hacia adelante. Uh, eso está muy guapo, tío. Para juntarlos. Eso está guapo. Equipo en arma única. Al equipar en arma única, se consume en PM de manera continua. Cuando se juntan los PM, desequipa en arma. Los enemigos alcanzados por las balas de la arma única sufren daños al reventar. El punto de impacto de la arma única crea una zona de daño que provoca daño continuo. Jolín, está bastante más roto este. Al recibir un ataque letal, obtiene por los pelos. Mientras por los pelos, este activo otorga daño e inmunidad a la inmovilización. Cuando por los pelos termina, recupera los PS. Jolín, este pibe está roto, eh. Este pibe está roto. Este va a ser rayito. Dime que es rayito o algo de eso. No. Este es tanque. Eh, ya no me gusta. PS máximos defensa. Aturde. Aturde. Una barrera. Pues me voy a pillar el man, yo creo. Porque esta, a ver. Como tenía los stats. Es como, bueno, poquita cosa. Creo que el pibe del centro es el más fuerte, eh. Es como un... Que voy a ir con este. Pilla a este pibe. Venga. No te he impulsado. El pibe. ¡Joo! Pues venga. Está por habilidades me gusta más. Si las habilidades fueran todos el mismo, ¿sabes? Como elegir a la chica, el chico o al robot. Eh, ha habido elegido al robot. Está todo guapo, tío. Pero es que defensa no me... No me acaba. Jolín. Ahora va mucho mejor el juego. Eso es porque era eso, cinemática extraña y tal. Ahora esto es in-game. ¿Sabes? Esto va mucho mejor ya de frames. Lo otro iba a 30 FPS. Bueno... No sé yo, eh. Va un poco mejor. Pero lo antes iba un poco raro. Un poco lento. Puni. Ojo. Voy a tener que bajarle cosas. Tienen voz, eh. Tienen voz. Como sea medianamente interesante de jugar y divertido, eh... Loco. No puedo tener tantos juegos, de verdad. Pero bueno, mientras hago las diarias del... Del Wootering Waves, me hago las diarias, tal no sé qué. A lo mejor hago un try por ahí, tal no sé qué, no sé cuánto. Me entro a este. El Warframe, veremos. Ya veremos. Sí, aquí va más lento ya. Tengo que bajarle un poco los gráficos. O de nuevo, a lo mejor es una cinemática y va así a 30 FPS. Ahora cuando entremos en el gameplay... Veremos. Esto es gameplay ya, ¿no? Tiene pinta. Cambiamos ya el gameplay. Vale, sí. Esto va bastante clunky. Espérate. A ver, opciones. Bájame cosas porque esto está un poquito tal. A ver, DLSS... Envidia. No, AMD no, perdón. Envidia. El DLSS tiene que estar activado. En equilibrado. Eso lo primero. Vale. Ya solo con esto... Ya solo con esto es una barbaridad de cómo cambia, ¿eh? El DLSS es una cosa, tío. El DLSS es una barbaridad. Vale. DLSS en equilibrado. Incluso a lo mejor le puedo poner en calidad. A lo mejor es por el... Desenfoque de movimiento fuera. Tasa máxima. Sin límite. Tiene 75 y no tiene 75. Por lo tanto, sin límite. Luego, calidad de sombreado. Físicas ultra alta. Desenfoque de movimiento. Hasta luego. Vale. Me ha pegado un petardazo. Voy a ponerlo mejor en equilibrado. Bueno, así está. Equilibrado. Reduce la latencia del sistema. Supongo que sí. Generación de fotogramas. Ahí está. Rey reconstrucción. Entiendo que esto es el retracing, ¿no? La sincruciación vertical. A ver. Va bien. Supongo. Se me quedará en 75. Trazado de rayos desactivada. Modo de juego. No sé qué. Audio. Pantalla. Vale. Pantalla. Campo de visión 90. Voy a subirlo a 100. Luego, audio. Y demás de bosses. ¿Voces? Coreano. Ahí está. Coreano. Micro desactivado. Altavoz. Tal. Vale. Las voces. Volumen maestro. Vale. Volumen de la música. Darlo un poco. De aquí. Y le subo desde él. Vale. Guardaré y salir. Vale. Ok. Menú. Bueno. No me gusta mucho que esté eso ahí abajo. Tan grande. No me gusta. El menú. Eso que tenga las balas ahí. Me gusta. Porque es como. ¿Sabes? No es diegético. Pero está guay que esté ahí a la derecha. Es como algo un poco diferente. No siempre que esté a lo típico a la derecha del todo. A la derecha tenemos las armas. Parece. Mata a la pobre. Vale. Es en tercera persona el juego. Ok. Q, C, tal. No sé qué. Con la F pegamos putiaso. Vale. Bueno. Vamos a ver qué tal. Tenemos doble salto. Que eso está guay. Parece bien. Asegurarte de que Winnie cruce de forma segura. ¿Qué está pasando? No puedo pasar. Ah, bueno. Por aquí. Voy a hacer una cosa. Contraste. Contraste. No puedo ponerle brillo. Brillo no le puedo poner. Física es ultra alta. Voy a poner bien alta. Creo que va un poco mal. Incluso le voy a poner rendimiento. Yo creo que va que vaya incluso mejor. Que se ve un poco peor. Me da igual. Estoy jugando también a 2K. O sea que... Ah, brillo y contraste aquí. Vale. Voy a ponerle más brillo. Ah, vale. Así. Vale, perfecto. Vale. Bichos. Ok. La típica. Vale. No puedo hacer dash. No puedo dasear. Ni tengo voltereta ni nada. No tengo voltereta ni nada. No me parece. Uy, que eres tú, compañera. Casi te vuelvo a lanzar una granada. Jolín, te he visto dos veces y te he lanzado dos granadas ya. Vamos a ver. No necesito bragar. Vamos. Vamos a seguir. Es monedición infinita. A ver. Vale. Digo, el audio va un poco raro. Parece que se ha arreglado. Porque se escuchaba como... Como opacado, ¿sabes? No sé. Como que estaba silenciado. Las voces están como que se escuchan cuando están en la distancia y tal. Se escuchan. Es raro. Oh, oh. No te acerques. No la líes. Fui agua. Me acabo de fijar. Tienes un brazo... Un brazo robot. Meca. Qué raro que no hayas podido mejorar... O sea, cambiar nada del personaje. La voz lo puedo entender porque si está doblado y tal... Ok. Pero nada de personalización. Qué raro. Aunque decía que luego puedes tener otros descendientes. O sea, que no sé. Va a ser tipo Warframe esto, ya verás. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Para hacer doble salto. Ojo que tengo un Garfio, tú. Ok. Si el movimiento es bueno... Uh, lo del ganchito. Cuidado, eh. Vale, sí. Funciona para el suelo también. Y ya te está hablando. Vale. Pulsa tap para moverte durante el movimiento. Ahí está. Ok. Si el movimiento es bueno, que parece que sí. Que es cómodo. Guay. Esto es tan interesante. Lo que me parece raro como he dicho es que no puedes hacer dashes ni nada. Puedes correr pero no puedes dasear. ¿Sabes? La típica. Estoy a lo mejor muy acostumbrado a Warframe. Puede ser. Hacer un dash o un rodar o algo de eso. Algo de movimiento para esquivar tendrías que poder. A lo mejor luego, más tarde. Que raro, tío. Que raro es esto. Oh, ya no tienes el arma. Está guapo el brazo, tío. Está guapo. Polín. Super mecánico. Tremendo bíceps. De nuevo, no sé qué esperarme en este juego. No tengo ni idea de nada. ¿Vas a ser guay fue esta señora? Soy tu guía. Yo fui creada para guiar a los descendientes de Ironheart. Tengo que verlo. Este es el procedimiento de conexión, descendientes. Inicializando el proceso para acceder a tu consciencia. Nosotros ambos necesitamos el Ironheart. Yo puedo ayudar a la humildad, descendientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién fue esa? ¿La he visto también ella? ¿Viste a la guía también? Sí, lo vi. Me llevó a un lugar extraño. Espérate. Es el Volgus. Se encuentran el camino aquí. ¡Oh, no! ¡Vamos de aquí! ¡Cállate! ¡No sé si realmente no hay idea de lo que está sucediendo! ¡Oh, oh! el ganchito qué raro todo como todo súper no sé es como alienígena seguro pero por cómo es todo tío es raro a lo mejor hay algo ahí no hay nada a ver está guay que hubiera algo oh estoy escuchando la guía mira en energía vida o revienta muchísimo está la energía la vida no sé si a lo mejor cosas escondidas la verdad el ganchito uy el ganchito es crema eh ah esta vez lo dije con el control vale ahora sí antes no podía creer vale vale antes antes no había controles antes no podía antes lo digo está dando el control digo que raro que no haya ningún botón de movimiento lo hay lo hay como le sé como les a los videogames ya muchos años jugando sls a la efe para el ataque secundario vale ya lo hemos visto un ataque secundario se esté recargando blando el arma de fuego para llevar a cabo un ataque secundario débil a ver entiendo vale a ver me mata de una cabecita hace más daño me gusta vale cancelar no cancelas la recarga así sí que la cancelas sí vale pero si lo haces en el momento justo recargas antes pero claro el tiempo en el que giras y demás granada de tracción esa está guapa la granada de tracción con la uve no vale lanzamiento de granada ok fuerza excesiva usar brazo protésico como arma ok lanzar misiles a ver me voy a cambiar los botones es lo más probable yo lo digo como para ti vale con con el botón este también se hace el ataque físico que me da igual ahí le he dado a la hace sin querer es un bufo creo no era algo por aquí a lo mejor es que no sé si hay cofres o por ahí algo escondido y tal la verdad no te voy a mentir habrán cosas escondidas o algo parece no no sé bueno con la zeta la zeta y tal me la pondré bueno supongo que me pondré q y z es munición que no entender it's been a while since your last report have you regrouped with money i need confirmation roger that resuming operation i'm at the rendezvous point bunny where are you son los malos porque son rojos de color rojo son los malos van a matar la de primeras te imaginas te voy a ganar un tiro a bueno un bicharraco a bueno por ir muy vale facilito te está trayendo por el metal y a volar ojo eh te ha traído por el metal tío se le ve la cara la va a matar o no lo robó que raro que raro es todo oh 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 qué raro es todo y este bicho con el sonido está fuerte, el pibe o no o es a pelear a ver a reventarle para algunas piezas de los cuerpos de los colosos se pueden quitar se pueden quitar ah haciendo ostras vale el último atontal para usar es escibe esif escibe con el tab vale es como ok vale la pieza destructiva que se muestra en amarilla se puede quitar ok una parte se vuelve amarilla puedes disparar el garfio para aferrarte a ella vale si el curso sacude y se resiste pulsar el botón tal para aguantar ok si consigues aferrarte a una pieza puedes pulsar el izquierdo rápidamente para quitarla vale si hacemos así vale entiendo te reviento no hace falta man si hago así no puedo no puedo acercar tío echarte ahí el este no nada tonto venga me he matado de una me da igual pum para ti muy fuerte tuve no puedo hacer lo del garfio o no lo he entendido pero no ha hecho falta de igual estaba muerto ya casi eh lo del garfio no lo entendía no me ha dejado no sé supongo que era cuando estaba en amarillo pero yo le he reventado antes disparando el arco se fue extollado la operación se falló maldita nunca esperaba que corral se aparecer en persona después de todo que hemos ido a encontrar ese arco sincronización de los labios un poco se da cuenca o no preparando sombreados que sigue o no no que siga ahí que siga ahí cargando ah que se llama Albion Albion Online es un MMO es un MMO bueno pues sigue cargando sigo diciendo que es una locura tío lo de lo de tiktok tío un logro mandado todo listo para comenzar completo la operación recuperación o primer logro de tal parece una locura como digo lo de tiktok tío con el con el último vídeo o sea que tiene que tiene 16.000 visitas tío es una barbaridad me gustas cuanto tiene estudio estudio estáte que os está explicándolo Gracias. 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 En el móvil se ve raro. Bueno, da igual que tiene 16 mil visitas, osea y casi 800 me gusta. Sé que TikTok obviamente es masivo, sabes, estos números no son nada en comparación a la gran mayoría de vídeos, pero me parece una barbaridad igualmente, es una locura tío. En comparación con los otros Me pillaban 4.000 El otro me pilló casi 2.000 No llegó Y este me ha llegado A los quince y pico mil O sea Ha sido como Pero luego Pues lo juro O sea, vine de trabajar Y fue como ¿Qué está pasando? Porque de repente Me están saliendo tantas notificaciones aquí De repente vi el número Y dije ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Por fin! De repente Aquí estamos todos Aquí va un poquillo Aquí va un poquillo más lento el juego ¿Puedo ponerlo en medio todo? Está todo en alto Estoy por ponerlo en medio Sinceramente Y ya está ¿Alguna cosa a quitarla? A lo mejor Bueno, va igual Igual, la verdad Se ve bien así Vale Pues a ver Supongo que tengo que ir Donde me lo marca Casi en Es muy Es muy 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 Destiny Tío Super Destiny esto ya Con ley para hablar Normalizando el Paradox Eludito Se publica la ruta de Colossus Que llegan a Ingrid Y se trae el espacio ¿Qué es esto? Nivel 10 Nivel 82 Nivel 95 Hay mapa En Albion La leyenda F1 G para el mapa del mundo Vale El fuerte Los Agios El Yermo El Desierto de Ajna El Barranco de la Noche Blanca ¿Qué es el nombre? Vespers, Albion Kingston El Pantano del Echo Estos son Estos son como las semanales La típica Dificultad del Mundo Poli También dificultad del Mundo Encargo Bueno Las diarias Y todo eso Vale Social Nada Información de Acceso Oh no Esto es la A ver Consulta los materiales Y la información De los componentes necesarios Vale Pulsa Puedes pulsar Información Está mal traducido Puedes comprobar Total Descendiente ¿Qué es esto? Ah Estos son todos los personajes Que puedes pillar Nosotros tenemos a Lepic Ah Se llama Lepic Lepic Puedes pillar a Buni Gley Freina Bastante Waifus Y Jusbandos Todos Vaya Está bien ¿Sabes? La señora Sí, 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 sí Esta es la Bien Esta es la biesa Esta es la del principio Que pudimos elegir también Eran estos tres Lepic, biesa y ajax Sí, 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 sí Armas también Un montón Un poco como digo Perdón si registro Un poco Destiny Juntado con Warframe En algunas cosas Es una Lepic Me ha dado eso El pulso aquí y tal Desafío Eventos Inventario Vale Típico inventario Quizás lo que hago Es jugarlo en verdad En vez de jugar la 2K Y tal Lo juego a 1080 Y lo pongo a 2K Esto Para que vaya un poco mejor No vea mal, eh No vea mal Pero lo noto como a lo mejor Que también te digo Como acaba de salir el juego A lo mejor está Lo meto alto En alto en verdad Me iba bien el juego La verdad es que claro Le cuesta un poco a lo mejor cargar Esto va lento Hasta que se estabilice Me gustaría como digo Ver los frames Soy un purista Del tema de los frames Ya lo siento Pero no va a salir Verdad Contraste, campo de visión Calibración Ah no, esto ya lo hemos visto Audio, modo de juego No tiene sentido Que se aparezca por aquí Si le dan muy rápido No va Tarda un poco Es raro Esto me gusta más Que se vea más tal Vale Bueno Lo dejaremos así Y jugaremos Si veo que va un poquito mal Pues lo Lo bajaré y tal Y ya está A ver, no va mal No va mal La verdad es que De nuevo Soy un Tikis mikis En algunas cosas Supongo que me tengo que ir O donde me han dicho Ya luego iremos por ahí Mira el correo Va a haber algo en el correo Van a haber tiradas en este juego ¿Es un gachapo en este juego? No creo, no Buzón Tengo algo en el buzón La típica de Bienvenido Tal, no sé qué Es raro que no haya nada Supongo que voy a ir primero allí Y que luego me expliquen A ver qué tal A ver, se ve bien Se ve bien el juego La verdad No No me va mal de frames Para nada No me va mal Ni muchísimo menos Me va bien Pero claro A lo mejor la típica Que alguna cosa Sí que a lo mejor Debería cambiarla Para que tal Vegetación No me hace falta tanta Calidad del sombrero tampoco Los objetos Y esto A lo mejor poner en medio Las sombras tampoco hace falta Como que así a lo mejor Voy un poquito Jolín Cuando miro para allá Sí que es verdad Que noto que los frames bajan Miro para allá Y va perfecto Pero para allí Sí que veo que no No me va a 60 Va un poquito menos de 60 50 y pocos Lo noto un montón Aquí no Aquí me va Vamos Pero miro para allá Y de repente empieza a bajar Un poquillo Pero bueno Hola A ver guía Una vida misteriosa Encontrada al interactuar Con el corazón de hierro Su voz y su forma Solo la pueden detectar Los descendientes con arché Pero menos aún Son los que pueden sentirla A los descendientes Que se han conectado conmigo Gracias por responder A mi llamada Esto es Albion Muchas vidas Han sido Que deseo Me ayudar Sin embargo Mis funciones Fueron damage Después Si puedo acceder Los datos De mis creadores Apelgo a todos Descendientes Por favor Me ayuden A restaurar Mi Pueden A los ancestros Vale Está bien como digo Siempre estoy jugando A 2K En alto A tope ¿Sabes? ¿Qué es lo que digo? Puedo ponerlo A 1080 Y ponerlo todo en alto Pero Modo ventana Sin bordes Si lo pongo En pantalla completa A lo mejor Espérate A lo mejor En pantalla completa Va mejor Nada Lo doy igual Pongo en modo ventana Espérate Que la he liado Se ve igual A 1080 Lo noto igual Cuando giro O sea que a lo mejor Me da igual Pues lo pongo En Ventanas sin bordes Y lo veo exactamente igual Lo noto exactamente Exactamente igual 1080 Así se queda Vale De nuevo lo digo Es el primer día Que sale A lo mejor Tienen que hacer Cosas pruebas También de un poco De rendimiento Y demás Que tampoco va mal No va mal Pero Echos de Arche Hola Si que hay conversación No con el eco Ese Si que habla Si madre mia Es una misión secundaria Esto o algo Va a ser como Este pibe No lo vamos a encontrar En otros ecos Y tal Y va a ser Triste la historia La típica Hablemos A ver Se notó un montón El RGB En el fondo En la pantalla Se nota un montón Dios mío Me está mareando Se nota una barbaridad El RGB Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Los LEDs Ahí Sabes los Descendantes Esta es tu siguiente Misión Me gustaría que Y Bunny Tragan la guía Deployar Descendantes Que han estado En contacto Con el Ironheart Es nuestra mejor Decisión Voy a pedir La investigación Para dar Support I hope Bunny No necesitas Equipar un nuevo Suits Antes de ir Ya he notificado Departamento El nuevo Suits No Se va a ser Dejado 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 ¡Oh! ¡Damit! Consulta la ubicación De inicio De la misión El siguiente campo De batalla Se abrirá Una vez alcances El 100% De progreso Consulta la misión Es necesaria Poniendo tu Progreso Selecciona el modo Público-Privado Para la zona En la que quieres entrar El modo privado Te permite jugar En solitario Con tu grupo Mientras que el modo Público Te permite jugar Con todos los jugadores Pongo Públicos Aquí, ¿no? Privado-Público Dejo un público Supongo Ah, mantén pulsado Vale Yop Y te miras Ahí ¡Uy! ¡Kingston! Bueno Veremos Por eso me ha recordado Muchísimo al Destiny Tío El mapa este Que está ahí En todo centro Con la iglesia Está destrozada Nueva del mundo Ese Destiny Tío Me ha recordado Un montón De repente ¿What? No sé Lo he visto Y soy como ¡Ostras! Este mapa me suena Un montón Ahora entiendo Por qué no se puede Modificar el personaje Porque es Varios Son como los warframes Que hay varios Pero los warframes Los pueden modificar Bastante, la verdad Julin Otra señora Es la guía Polín Ok Ok Solo podemos verlo Nosotros Va a ser mala Esta paga No está mintiendo Marcus Mi pana Oh, ya no está Mi pana Las texturas Hacen cosas raras Por cierto Hacen como Popping raro A veces Tenemos la típica Van a hacer esta semana De prueba Lo más probable Y van a ver Todos los bugs Que ahí Lo van a ir arreglando Poco a poco Pero en la cinemática Has visto que a veces A lo mejor son las sombras Pero parece que las texturas No cargaban Y cargan de repente ¿Sabes? Y se nota como raro A ver Vale Atacan Oh no Los Burgos Descindante Descindante Aquí empiezas la misión Y aquí entras A la zona Amigo Vale Mirando por si encuentro algo Ah Aquí sí que tenemos munición Ya Mirando por si encuentro Algún cofre O algo Pero no sé Entra por aquí Porque como digo La zona de fuera Ya Ya la exploraremos Me tienen que decir Si hay como digo Cofre o alguna cosa Entiendo Vente 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 Vaya Oro Creo que sueltan Ah sí Le pulso un botón Y ya corre siempre Oh perfecto O sea es correr automático Perfecto No tengo que volver a pulsarlo Maravitupendo Tuve fantástico Eh Por donde Por arriba Ay no Jorín En serio Vale No sé qué ha pasado Pero o sea Ah que tengo que salir Vale Se te pego Cago en diez Ahí está Con el F2 Vemos Vale Subimos de nivel Domina está bien el arma ¿Esto es un frenotillador? ¿Esto es un frenotillador? Y le voy al inventario Erranuras Respecto al daño Ok Tenemos escopeta Tenemos rifle Y tenemos No puedes cambiar el sujeto Durante el combate ¿Cómo que combate? Ah Vale Perdón ¿Tienes combate todavía? ¿O no? Inventario Ah vale Que puedo cambiar El arma ¿Con qué botón? Ah vale Con el uno El dos Y el tres ¿No? Entiendo Sí Vale Vale Tengo tres armas Ok Ok No entendía Vale Vale Tengo tres armas Pensaba que eso era una Vale Perfecto Que poquitas balas tiene la escopeta Tiene solo siete balas Vale Pero tenemos Fragoteador Ok Vale Con esto entonces Aquí Vale Estos son los mods Esto que Título Imprudente Si soy Con 200 millones de cosas Soy imprudente Vale Esto Modificadores Ok Muestra los módulos que posees Coloca un módulo en la ranura Los módulos se pueden equipar Hasta alcanzar la capital Vale Lo mismo que Es que es literalmente Lo mismo que Warframe Exactamente lo mismo Con los mods Vale Y está el recomendado Perfecto Mejora suma Ataque dígito Equivalente al 8% El ataque del arma de fuego O sea daño Punto ¿Quieres guardar? Uy le he dado que no Pum Y te lo pone aquí Perfecto Guardamos Le me ha dado cosa No tengo nada No tengo nada Módulo de descendiente Vale Y también tenemos módulos Para el descendiente Que son los módulos Del Warframe Perfecto Nivel de mejora Más vida Para ahí no se puede Tampoco Aquí no Aquí Vale Vida Perfecto Ok Es que es literalmente Warframe tío Es el reactor No sé lo que es esto Componentes externos Tenemos más cosas Por aquí Vale Vale pues sí Warframe Ligiendo oscuridad Pues dale Y cosas que me dais No es francotirador Bueno es un francotirador Pero Pero tranquilito O sea es un Es como un dragón off Quita poco eh Uy Uy Vaya Estoy fallando todo Pero bueno ¿Eh? Solo llegué aquí ¿Qué pasa? ¿Kingston se invadió? Absoluto Estás aquí hermano Bien La toda la red de Kingston Ha sido derrotada Por el ataque de la caja ¿Qué? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Qué pasa? Si se murieran de una Sí Pero como no se mueren de varias Prefiero esto La verdad Si murieran de una Así que intento hacer ahí El noscope No se me ha jugado con esto Oh Te dan los mods también Por aquí Un cofre ¿Eh? Cofrecitos también hay por ahí Vale Ok Mira le estoy metiendo El daño de fuego Por ahí Copiar tu arma tío Estás guapa No puedo ¿no? A ver la copeta ¿Cómo va? ¿Dónde estás? Tonto Oh Ah te vi Volaste man Definitivamente volaste Vale Uh ¿Y esto? Echo Que poco quita ¿no? Para la barraje Tiene que quitar un poquito Ahí ¿no? Tengo que cambiar Con esto La típica Ah Puedo mantener pulsado Me acabo de fijar El botón Vale Ya está Colocamos Vale Estadísticas Equiparte módulos Ya lo he hecho En la descripción De las armas Ok Entiendo Entiendo No es complicado Es decir Vengo del Warframe Que es una cosa Loquísima La verdad En cuanto a Entender muchas cosas Que tiene Esto me parece fácil Por ahora A ver Inventario Cosas nuevas ¿no? Sí Aquí Tasa de golpe crítico Jolín Si podemos empezar A meter críticos Yo soy feliz Ataque de arma de fuego Más 12% Maravilloso Pista de armas Oh Tenemos una pistolita Pero la cambio Cambio por la Ah Ahí está Cambiamos una Por esta Pues voy a cambiarme La verdad que voy a cambiarme La escopeta Porque no me acaba del todo Por esto Ponérmelo así Y gastamos la pistolita A ver DPS 500 Jolín Esto revienta Más que otra cosa ¿No? Pero bueno ¿Cómo que DPS 500? ¿What? Pega un montón ¿no? Pega Cristo esto Pega Cristo ¿Esto qué? Poder de habilidad Vale Oh Tóxico Uh Meter veneno Let's fucking go Meter veneno Sí, 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 sí Meter veneno Loco Ay Pero este es mejor Polinesia Este es bastante mejor La verdad Ah, pero claro Porque Vale, vale Porque es por Por mi habilidad Claro, porque mi habilidad Es de fuego Por eso Habilidad de higna Claro, esta es tóxica Y fusión A lo mejor ¿Puedo cambiar mis habilidades? Mundo descendiente Más PS Ah, vale No se puede poner dos iguales Ok Vale Vale Ok Ahí la pistolita esta, tío Vale, es automática Ok, esto va a reventar Yo creo que la pistolita esta Ya verás Vale Algo por aquí A lo mejor No Eh, me da la vuelta ¿No? Ah Vale Es esto Es literalmente Warframe, tío Espérate Voy a cambiar una cosa Que no sirve a poder ahora Espérate Espérate que me va a notar Polinesio que quita Tu este arma Le pego en la cabeza Y le mato de una Vale, da igual Si es que revienta Ay, que le están pegando Ay, no ¿Qué hacéis, tontos? ¿Qué hacéis? ¿Se va recarrando? No parece Reloading Reloading Tenemos la C Vale Sobrecalentamiento Todo ahí ¿Qué es? ¿Será que hacía más daño? ¿Puede ser? Ah, vale La pistola es cristo, eh La pistola es muchísimo mejor Que el oigo Dios mío Me ha reventado el escudo Ah, hola Tío, gel orgánico Eh, vale Para allá Ay Quiero cambiar el La verdad que lo de La mira No Deshacía Aquí Me gusta más este Es más cómodo El otro es muy grande Vale, me da cosas Que, bueno Es que es un Destiny Que flipas Un Destiny en Warframe Hay enemigos por ahí Los vamos matando Vamos para allá Me da un arma Sí, me da un arma La pistola es cristo, tío Es que la pistola es Dios La pistola es cristísimo Tengo que quitar Tiene poquitas balas Pero El ser automática Ok 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 No se habrá daño por caída Oh no Boom Muy bien hecho La verdad Hay que nacer muchas veces La cuba Hay que Hay que Hay que abusar De las habilidades Que son Son infinitas El dominio de Shabo Se ha aumentado A nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Yo me pongo eso Que a lo mejor es un buff Pero no sé exactamente Lo que hace Vale Con la pistolita Esta en verdad Lo hago todo ¿Cómo de la mierda Esto sucedió? ¿Mi staff Aún piensa Que esto es una coincidencia? ¿Qué exactamente Deseas decir Alfa? Ah Las cosas Van a sur A la vez que El guía Llegó en Kingston Y no solo eso Pero parece que Los Volgas Están después El mismo target Como nosotros Alfa Eso probablemente Porque el enemigo Tiene la arma No creo que No tiene nada A ver con el guía Tenemos respuestas Una vez Investigamos La facility de Ancestors ¿Puedo ir por ahí? Es demasiado tarde Para eso Los Volgas Han acercado La facility Descendente Necesitamos Que recorrer La base Seguida Por el enemigo Me gusta Incluso más El otro Este es muy grande Yo creo que este Es el mejor Al final El rojito Este es el mejor Se ve mejor Es el que mejor Se ve Vale Mucha cosa A ver Inventario Nuevos armas Esta me gusta mucho Ataque de arma de fuego Más daño El francotirador A ver Tenemos Esto si que es un francotirador ¿Ves? Y tenemos esto Que hace muchísimo más daño Que es un rifle de asalto ¿Ves? Esto si Esto si tío Esto si Esto ya me gusta Daño en puntos débiles Maravilloso Tu no tienes nada más Fuerza de fusilero Pista de armas Ah la puedo ver Por aquí directamente Ok Módulo Ya tengo este Y tengo este Tengo los dos Tengo los dos Vale Conecto derecho Directamente El equipo Vale Vale Esto que Tengo El frío Tengo de ignia Entiendo que el mío es ignio Ah vale Mira Ah pero va modificándose Vale Este me sube un poco La C Y la V Pero no las tengo también Me baja todo Y me baja la ultita Ok lo mío es hielo Obligatorio Vale ¿Y esto que es? PS máximo Valor de escudo máximo Vale Ponentes externos Consumibles Ok 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 Ah tenemos el 100% de esto Porque lo hemos hecho todo ¿No? Vale ¿Esto que es? Son como misiones Las hacemos ¿No? Son como misiones secundarias Es que es full destiny Tío Es full destiny Ah pero son las que he hecho ya ¿No? Pero me pueden dar otras cosas A lo mejor Es Me pueden dar otras cosas Recompensa principal Me da eso A ver Ya vuelvo a hacer Todos los señales Están detectados Desde dentro El centro de comunicación Con el 111 Lo que quito ahora ¿Sabes? Me dan cosas Entiendo ¿El flanoteador qué? Ok No me gusta el flanoteador Porque como mete mira No me acaba Preferiría que fuera mira Más como un Call of Duty ¿Sabes? Esto mete demasiada mira Es raro Al menos en estos sitios cerca Es complicado utilizarlo Pero bueno Es que este es el chullantes Ya esta misión Pero parece que puedes Volver a repetirla Toda la vez que quieras ¿Puedo salir? A ver A ver Ahora el mejor arma Que tengo Es esto La voz inquietante De nivel 1 Me ha dado Es otro arma diferente Pues si Son diferentes Esa de armas Claro pero esa no la tenía Ahora si que la tengo Claro no la tenía Vale vale Y si vengo aquí Ojo rojo Aumento de PS Probabilidad de adquisición 10% Probabilidad de electricidad Eficiencia optimizada Jolín 10% de eso Y cadencia de tiro Quiero eso A no ser que vale Ya conseguí Y no me he fijado No verdad Ay Ah vale Digo Como Vale no sé Como diferentes Diferentes Me saldrá Configuraciones Y desde aquí Ya está todo También Este también está Vale a ver Voy a no hacerlo Porque ya es suficiente No diría Ya lo he hecho Es volver a repetirlo O algo que ya tengo Aparte que estamos En la primera zona De todas Si lo tengo que farmear Ya lo farmearé Pero vale Es como que lo vas haciendo Varias veces y tal Bueno vamos a ver Vamos viendo Vamos viendo A ver que tal Solo tengo 5 balas ¿Esto qué es? Me sale trabajo No puedo Cofre de almacenamiento Puedo A lo mejor son cosas Que se quedan en el suelo Y te las devuelven ahí A ver Vale 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 Hay que matar Perfecto Boom Uy Tienen vida esto ya De repente Ya no los mato de una Van subiendo de nivel Las armas El boss es más fuerte Es cada vez Entiendo Veremos Igual que como digo Warframe Ya veremos Si funciona el juego Este o no Ya veremos Ya veremos Por ahora Tampoco puedo decir Nada Porque Tampoco he jugado Prácticamente nada Pero Bebe mucho Bebe muchísimo A lo mejor Está un poco fuerte El juego La verdad Es que tampoco Lo estoy A lo mejor Tampoco puedo Opinar nada Como digo Porque llevo Nada jugando ¿Sabes? El 5 Vale Veremos Por ahora Se siente bien La verdad El jugar Y disparar Y tal Es cómodo La V La V Era para atraerlo Verdad Era Vaya Vale Murióse Hasta luego Vale Con esto Supongo Que también Tendremos Cosas nuevas De armas Y tal A ver si Hay una pistolita O algo diferente Ostras Cañón de mano Vale Y luego Tenemos otro arma Que son Es un rifle De cerrojo Rifle de asalto Esto es de cerrojo Es como el otro Es como literal Es que es el otro Pero subió de nivel Ah no Me gusta este Este está guay Vale Y le ponemos Vale Ok Algo más por ahí Bueno ahí ¿Puedo abrir el inventario? Sí Vale directamente Listas de armas La típica Ahora me están Todo el rato Apareciendo cosas Técnico Defensa Tal no sé qué Guardamos Aquí cosa nueva Valor de escudo máximo Eso Cositas A ver esto Es un Ok Es un No me sale Un revólver Oh no Vienen más bichos Al menos estás Todo el rato Pegándote con gente Es como No parar No me acaba Está guay Está guay Pero me Matar de una Pero es que vale Mucho más la pena Ir con Bueno en verdad Montería Tengo un hermio por aquí Otra cosa por aquí Venga A volar Ah 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 Destruido los generadores Ahora Voy a hacer algo con esto Con las bombas obtenidas Con estas Ay que me mato Ah no Espérate Están ahí las bombas Espérate que ha pasado No he entendido Vale Espérate que no lo he entendido Uy Ah vale Que sueltas la bomba Si haces cualquier cosa Ya pillo esto Vale No lo he entendido Ok Me tendré que pelearme otra vez Entiendo Conseguir otra bomba La típica Vale Vale No lo he entendido A vosotros Les dices vale a vosotros vale es un raro, ¿no? parecía parecía un raro, ¿no? perfeccionamiento de balas en general vale, y otro puedo utilizar el gancho, entiendo vale, colocamos bombica vale, vale, entiendo, entiendo ya como va ok, ya lo entiendo mucho bicho vale buenos tiros, la verdad buenos tiritos, la verdad oye, ¿eso qué es? la torre de vigilancia ha naturalizado el tiempo de infiltración en el puesto enemigo ha aumentado supongo que ok ahí me confundo el botón oye, hay otro ahí bueno, no pinta mal, no pinta mal ojo para ti ahí, 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 ahí ah, tengo energía fuck que gasta energía, no lo sabía espérate uy, ¿tú qué haces aquí? recarga, recarga, recarga para pírate pírate cabecita un montón de cosas por ahí pa, pa, pa un montón de cosas madre mía, pero cuántas cosas me están dando no puede reponer más este reculo qué raro puedo reponer más por qué no, qué raro me deja recargar vale, tengo cosas nuevas entiendo, ¿no? nuevas armas y tal a ver ok tengo cosas nuevas sí, bastante eh 853 de primeras ya la pistola esta no me acaba prefiero ponerme en todo caso una escopeta ordenar por DPS ya está o sea no dudo tengo francotirador que voy a hacer una cosa ah, sí subida de rango de maestría joling también vale esto muy warframe eh pero muy, muy, muy muy warframe tío, qué barbaridad un montón de cosas iguales al warframe esta no te la voy a poner cantidad insuficiente ah, porque esto cuesta 16 madre mía vale cadencia de tiro ataque de arma de fuego esta de armas tenemos esa nueva módulo de armas empatado todo lo que pueda suficiente así esto, ¿qué? tenemos otro de 4 que es peor este de 5 es mejor ordenar por nivel ahí está esto, ¿qué? más defensa dale balas insuficientes con esto pero no me lo puedo cargar no tengo balas no puedo ah, ahora sí pero de este no ah, de roida y de apoyo espérate te ha dado un ratillo debería darme todo el rato munición no ah, pero son 2 de balas moradas ¿no? claro que no pueda recarrar más de eso que cosa más rara es que esto es una una ligera tú me parece bien la verdad no me voy a quejar en algún momento va a haber algo para ir más rápido entre los sitios porque a ver bueno, el mapa no es muy grande eso es verdad el mapa no es muy grande con el alt la gangster tal no sé qué las armas que ya tengo el mapa tampoco es muy muy grande pero bueno hay un poco de popping se nota es lo que he dicho antes vale, que esto es una mazmorra tú vale, pues voy a hacer la mazmorra y me voy privada o pública privada la hago yo falta gente que hay mazmorras tú que hay mazmorras con loot y demás ok lo sabía jolín no me esperaba para nada este tipo de juegos o sea, he dicho que era como un warframe y tal o un destiny pero no tan exagerado la verdad no tan exagerado pero sí, sí jolín es literalmente pero no me está gustando por ahora me está gustando no estoy leyendo nada me estoy escuchando la verdad no puedo mentir espérate un momento que me matan tú me ha reventado vale ahí está ah no pensaba que si me mataba al bicho gordo ya se iban todos o no no pasa nada no pasa nada ahí está ahí está pues cuidado ya que me mataba al gordo digo ah pues me mató al jefe y se pierdan todos no no con la e que hacemos con la e ah los interactuar no pero ponemos ese artículo que raro tío no me deja nada las balas van un poco a cuenca con este arma de cosas raras greg es el greg de greg cartuchos vale cartuchos significa explosión vale la verdad que este arma es bastante buena tiene un montón de balas le falta cadencia un poquillo pero tiene daño tío eh hay un arma o sea un arma o lo que sea esto balas especiales tú qué cojo otros dos qué no lanzo nunca la de este tengo que hacerlo tío que lo han matado de bueno todos estoy acostumbrado a siempre lanzar la granada en cuanto pueda a ver gasta energía pero estando todo el rato o sea que entiendo que entiendo que la energía da un poco igual por ahora veremos luego pero ahora da un poquito igual vale pues como digo voy a hacer esta más morra y me piro y ya está hoy era solo probar el permite resoluciones vale esto es el boss era un poco probar el juego no está mal primeras impresiones que ok ni tan mal la verdad no te voy a mentir está bien jugaré fuera de cámara la típica y me me acostumbraré un poco y a lo mejor hago otro directo pero no pinta mal no pinta mal de verdad la típica es de Ceresa lanzar V y luego la Q lo he dicho ¿verdad? vaya no sé que ha explotado pero ok ojo he visto ahí un lanzarrenadas he visto ahí un lanzarrenadas gracioso preparando parecer bichos que te he visto tonto con la espalda vale ya está uy me voy ok oh no laminada metálica aislada fragmento de monada fragmento de monada voy a reventar al tonto con el frangoteador la verdad en la cabeza ole puedes aumentar tu rango de maestría al usar manos privilegiadas en albion con un rango de maestría superior disfrutarás de no sé qué me ponía vale al lado directamente albion ok pues visión hecha uuuh uuuh tengo todo el sueño tío pero ahora me tengo que ir al gimnasio uff que si no voy no iré nunca tengo que ir a ver un poquito bueno a lo mejor duermo y voy a las 5 y media a lo mejor me pego una sexta de una horita y me voy a las 5 y media te lo digo estoy cansado vale subí rango de maestría vale más capacidad de tal ranuras capacidad de vale más ranuras la experiencia subida de rango ahí está a ver como es las manicas las manicas eres medio meca verdad las piernas están bien no me había fijado bueno parece o es armadura no lo sé el brazo seguro las piernas a lo mejor también son parece ¿no? todo ahí el brazo como digo seguro en el brazo van a ver van a ver gachapones o algo de los encargos secundarios vale pues creo que lo voy a dejar por aquí gente déjalo por aquí ya hemos jugado una horita y media oye ya ha sido pues primeras primeras impresiones como siempre hago con los juegos estos primeras impresiones a ver no está mal la verdad que puede resultar interesante de nuevo he jugado un poquito suficiente habré otro directo probablemente sí probablemente hay más directos de esto está chulo la verdad ya veremos como si ya veremos si me gusta cuando siga avanzando a ver cómo es el good loop jugable y tal ahora es lo típico vas a las misiones hay como pequeñitas y tal se hacen rápido se me gusta se hacen muy rápido las misiones y te dan cosas pero bueno luego ya es la típica de que tienes que farmear un montón de cosas y demás pero hasta que lleguemos a ese punto pues de nuevo voy a seguir jugando supongo que jugar a lo mejor fuera de cámara esta noche y vamos viendo a ver si hago más directitos o no de esto como también tengo guter in waves tengo los otros juegos que tengo que acabarlos y tengo que empezar los nuevos y demás estoy últimamente con mucho juego que tengo que jugar y poco tiempo o sabes es que no me da la vida nada más gente muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo adiós y nos vemos Gracias por ver el video.